Contando los problemas, pinto cruces en mi pecho Así no olvidarme de ellos, y juro por mi vida desprenderme de aquello Que no ayudo a combatir el fuego, deseando ser aquel niño en el pueblo Con la sonrisa de bandera, con rotos de rodar por el sueldo No perdía el tiempo, cada momento una aventura, cada amigo un recuerdo Y puede ser que no sea así, lo que soñaba cuando miraba al futuro Y puede ser que no sea así, pero no cambio ni un segundo Vigo por recoger ladridos de envidiosos que no creían en mi destino Paso a paso, sin hacer ruido, callaré las voces de los que viven del capricho Contando mis problemas, como ovejas pa' dormir, me digo es culpa de los demás La culpa no está en mí, los rento haciendo temas, olvidando rint y dir Los asumo bajo el lema de una pena, se la vi Los apaño por mi cuenta y no preocupo a quien me quiere Hay movidas porque inventan por mi cosa, por la piba, por la envidia Por la droga, por la pidia, la bebida, por sacar el dólar y ahora hay ratas en jamelín Calla contratiempo, ya no hay ningún contratiempo Busco un buen encuentro, pero nunca me lo encuentro Hay cosas que siento que no sé por qué las siento A veces ni yo me entiendo y eso es algo que yo entiendo He pasado media vida, absorto, fumado Y ahora sin estarlo, ya no me conozco Pues estar por estar, es estar con quien ha estado Todos mis problemas por estar haciendo el sostro Cantando mis problemas, ya he perdido la cuenta Me salió tan caro lo que palabras inventan Me salió tan caro esa mirada que me lleva que tuve que amortizarlo mandando todo a la mierda Difícil asimilarlo, pues mejor asimilarlo Mala hierba nunca muere como iba a caer yo No soy el peor de todos, pero hago daño Si la rabia me invade pareces araño Recuerdo que antaño malas épocas pasaron Nadie se rindió y nunca los pararon Si uno lucha, lucha en todos, doy dos la cara por dos Pocos me conocen, pocos son mis hermanos D-d-d-d-dicen que sí que puede ser fácil fluir La corriente en contra, corta cartas, crupier, dame a mí Deja que hablen tras de ti, que te miren y ahora sí Deja de rayarte y solo piensa en subir D-d-d-d-d-d-d-d-d